En esta hora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu profesor te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, Espíritu Santo, el Padre Santo, el Padre Santo, el Padre Santo, el Espíritu Santo lo adoro. Rompe la cadena, limpe a los aires, todo principado de la tinieblas, todo principado, todo muerto de maldad. Espíritu Santo, la echamos fuera, la echamos fuera en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Padre 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 Santo, el Hemos venido a adorarte. Jehová de gloria. Mi alma te adora Jehová de gloria. Espíritu Santo rompe caderas. Espíritu Santo liberta. Espíritu Santo liberta en esta hora. ¡Aleluya! ¡Liberta Jehová de gloria! Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora venga a adorarte. 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 Mi alma te adora Jehová de gloria. ¡Aleluya! Mi alma te adora Jehová de gloria. ¡Oh, mi alma te adora! Mi alma te adora Jehová de gloria. Mi alma te adora. Espíritu Santo. Espíritu Santo te adoramos. Espíritu Santo te adoramos en esta hora. Espíritu Santo te adoro. Espíritu Santo te adoro. Espíritu Santo te adoro. Espíritu Santo te adoro. Las velas se tienen que ir Cuando cae la boca Se valga el tiempo Las cosas malas se van muriendo Y si hay cadenas se van compriendo Y de este punto Y de este punto Voy a volar Al Señor Voy a volar Al Señor Al Señor Voy a volar Al Señor Voy a volar Voy a volar Al Señor Voy a volar Y de este punto Voy a volar Al Señor Y de este punto Voy a volar 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 Y de este punto Y de este punto Y rope, y rope, y rope la carrera Y rope, y rope, y rope la carrera 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 ¡Aleluya! 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 Y nunca de eso, mi sol es que te viendas. Es que te viendas de mi sol. Y se hace un poquito de fuerza. Un poquito más. Y hay una de las bolas que va a ir bien. Y hay una de las bolas que va a ir bien. Y viene que se me trajo el mal. Hasta que la violencia. Dice que va a ir bien la violencia. Y el tipo, tú vete a vuelta, acá como la entidad. Yo que le recibo a esta hora, yo que le diven mi bendición. Yo que te viendas de mi sol. Yo que te viendas de mi sol. Yo que te viendas de mi sol. Y el sol no está de mi sol. Y eso que te viendas de mi sol. Y el sol no está de mi sol. ¡Gracias! ¡Gracias!